Entre piona y sirvienta, fui piquete y fui nochero, cruzando los trafogueros en esa noche friolenta. Me acuerdo a doña Vicenta, yudo de Ciriacopá, crió a sus hijos y uno más que le regaló la huella. Por eso es que el nombre de ella hoy le canta a la demás. La que a la ropa gastada le aprovecha en un pedazo y hace una nube de pasos pa' vestir la muchachada, darle las manos cuarteadas como una tierra recheca, la que pica las culecas cuando le agarra algún pollo, la de aroma de pino y pollo, ni ternura de muñeca, la que lava ropa ajena a mano en cualquier batea y abraza cualquier tarea, disimulando sus penas. La más criolla, la más buena, la de un destino nazareno, esa que en cualquier terreno se sacrifica sin querella, alimenta al hijo de ella como amamanta a uno ajeno. Esa es la gaucha, la criolla, la de honradezca en piscina, mata un bicho y una gallina, si no hay que echarle a la olla. La que arrolla y desarrolla un lazo cuando es preciso, la que le enfrena el petiso al amor de su pequeño, la que se olvida del sueño, si hay que improvisar un guiso. La que cría un cordero guacho, un tarmer, un lechón y de la puerta del galpón aconseja a los muchachos. La que escriba un bivaracho y en la vuelta se le sienta, la que levanta una herramienta, si alguien la dejó tirada y no se pega en la almohada cuando arrecen las tormentas. Esa mujer, esa mujer que remienda las pinchas de su marido y se luce en un surcido o el bordado de una prenda. Esa que ni se encomienda que hay que cuidar el cuaderno. Esos ejemplos maternos no están de más asaltando y pensando en abrigarlo, pasan tejiendo el invierno. La que cuando no hay galleta, prepara una torta frita o rejunta la grasita o charquea una paleta. La que se levanta en chancleta cuando llama algún vecino. La que abre y cierra el molino, nos da un trago de agua fresca sin dejar que le agradezca, no derrate de camino. La que ahí dice pulgar, transforma en hebra el vellón. Que en un rincón de jalpón lo tenía para lavar. A manos sabe escarbar, saca brojo y roseta. Y se arrima la fileta, aunque el agua esté escarchada. Con las manos arrugadas y la mejilla violeta. Mujeres, mujeres que hay que dar viuda con un montón de chicos. Gritan, me sacrifico, aunque la suerte sea cruda. Los protege, los ayuda, con un amor si no es bello. Y suele rechazar a aquellos que le ofrecen fortaleza. Pon el pan en la mesa, pero el corazón en ellos. ¡Salud! Salud los chacareros, con su mujer y sueña. Las que siemran, las que ordeñan, sin descanso el año entero. Las que saben del sol de enero y de la edad de mayo. Las que a pasta de caballo cargan y descargan los carros. Cuando hay seca, cuando hay barro. Allá solo caña rayo. Las que curan la bichera. O le quiebran en el pacho. O esquino, borreo, guacho, sin manearlo donde quiera. Las que echan la lechera. Y sabe por el valido que el tan negro ha comido. O saliendo pa' atrás del rancho. Descubren por el muero de carancho. Se hay un mal caído.